¿Cómo está el partido del PRI en el sur del Estado? Bueno, en este momento no me corresponde a mí llevar el trabajo del partido, pero seguramente los PRIistas estarán puestos y dispuestos a hacer la labor que les corresponde a cada uno de ellos. Nosotros nos tocará en esta ocasión estar del otro lado y estaremos al margen, pero bueno, los PRIistas se mantendrán al nivel que siempre lo han hecho y asegurando siempre el posicionamiento de ese partido. ¿Cree que recuperarán Tlatlaya, Amatepec, Nubianos? Pues el partido hará su trabajo, el partido hará su trabajo y en su momento yo creo que se verán los resultados. En esos momentos se han puesto muy importantes precisamente. ¿Qué vendrá de beneficio para el sur? Nosotros esperaremos el próximo año, depende del presupuesto que venga para poder realizar los trabajos que correspondan para la gente que vive en ese gran sur del Estado. Gracias. 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 Gracias.